Que mágico este momento Fiel para mí ese chico, ciclón que me trae embriagada Amante de ti estoy presa, os juro estoy embrujada Tormenta de sensaciones, robaste mi corazón Disipaste mis temores, conquistaste mi razón Tú eres leña, yo soy fuego, candela y en los dos No hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión No el calor, no sentimiento, amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Tú eres leña, yo soy fuego, candela y en los dos No hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión No el calor, no sentimiento, amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Tu amor es mi firmamento, destino que me estremece Lo vivo, vivo el momento, me encanta que me enloquece Tus besos son alimento que llena mi corazón Mi delirio, mi tormento, culpable de mi adicción Tú eres el sol de mi vida, fuego que me inunda el alma Somos brazos encendidas, que agitan el mar en calma De ti siempre estoy sedienta, mi oasis, mi devoción Tus labios me dan aliento, eres mi fuente de emoción Tú eres leña, yo soy fuego, candela y en los dos No hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión No el calor, no sentimiento, amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Tú eres leña, yo soy fuego, candela y en los dos No hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión No el calor, no sentimiento, amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Yo, 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 yo Estoy estrella, yo sigo Te estrella, yo sigo Sé estrella, yo sigo Tanto ardor en nuestros cuerpos, efecta combinación Euñoro, yo estoy estrella, yo sigo Yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio Somos llamas de pasión, yo el calor, tu sentimiento, amantes y condición Tanto ardore nuestro cuerpo, perfecta combinación Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos No hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión Tanto ardore nuestro cuerpo, perfecta combinación Tú eres leña, yo soy fuego, castela y entre los dos No llena, pagues de incendios, somos llamas de pasión Tú el calor, tu sentimiento, amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación Tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación